Saludos gente, aquí en Back de CinePR y estoy super pompeado para traerle mi crítico... Baja, asara, para... La cuarta entrega del MonsterVerse, dirigida por el director Adam Wingard, mejor conocido por películas como The Guest, Your Next y Death Note, nos cumple al fin la promesa de ver a estos dos titanes enfrentarse luego de 59 años de su primera lucha en las pantallas del cine. Como dato curioso, la película del 1963 es la primera vez donde vemos a Godzilla y King Kong a color y también en un formato widescreen. Las cosas que más sobresalen en esta entrega para mí son la música, los efectos visuales y los enfrentamientos entre ambos titanes. Empecemos por la música. La música en este caso es trabajada por Junkie XL, que conocemos por trabajar con Snyder en proyectos como Zack Snyder Justice League. Es nunca defraudado en cuanto a la música que tiene. Una de las cosas más interesantes y una de las cosas que más me impresionó es el opening, la secuencia de opening. Tiene una música que realmente te lleva dentro de la historia, te motiva lo suficiente para ver el enfrentamiento. Ya uno va con las expectativas de que va a haber el enfrentamiento, pero el comienzo te levanta más el hype. Realmente para mí la música fue bien importante en estos momentos. Uno de los mejores temas para mí es Pensacola o lo que se conoce como el Godzilla Team, el tema de Godzilla en esta película. Y realmente es impresionante cómo es la música. Con solamente una nota o varias notas tú puedes sentir esta emoción de querer ver el enfrentamiento. Realmente yo considero que esta película puede haber sido solamente el enfrentamiento de ambos titanes y no va a haber problema porque la música y lo que son los efectos visuales hacen un trabajo espectacular. La película tiene varios enfrentamientos. La película no solamente se enfoca en un solo enfrentamiento entre ambos titanes. Estas luchas que suceden están muy bien hechas, son muy claras en lo que quieren hacer, en el aspecto de que son muy claras. Me refiero a que no es... da un poquito para todo. Puede ser fanático de King Kong o puede ser fanático de Godzilla. Y para cada uno de estos grupos o estos equipos, vamos a llamarle equipos, es bien importante como la película te dice Mira, ok, tenemos una victoria, una victoria aquí, una victoria aquí, una victoria aquí, para que entonces te cree esta emoción de que cuando los vemos enfrentarse por última vez, por decirlo de una manera, sabes que los stakes son más altos. No hay un favoritismo para ninguno de ellos. O al verlo, la emoción de saber que ellos van a enfrentarse y que naturalmente, en verdad, según la historia, uno de ellos tiene que ser vencido. Los golpes que se dan cada uno, creo que son bastante emocionantes para contrarrestar con las cosas que tal vez en la película no te vayan a gustar. Una de las cosas que más me sorprendió, y aunque ya se había escuchado que el director había hablado sobre esto, es que esta película sí tiene un ganador. Otra de las cosas que encuentro bien emocionantes son estas escenas donde visualmente presenta a Kong y presenta a Godzilla verse a los ojos. Y creo que es este mismo feeling que uno tiene cuando estás viendo una pelea de boxeo, y tú vas a una persona específica, y es este enfrentamiento, esta adrenalina que el cuerpo tiene en momentos así. Y creo que esta película, de una manera efectiva, funciona en ese tipo de cosas. Ahora, a lo que no funcionó. Tiene el mismo problema que tiene Godzilla, una película que los humanos toman mucho protagonismo en la misma. Esta, aunque no se siente de la misma manera que Godzilla, también tiene problemas con los humanos. Específicamente son los humanos que están en la historia de Godzilla. Personajes como el de Emily Bobby Brown, el director de Apex, o Aza González, que también es parte del equipo de Godzilla. Son estos personajes que están ahí por una razón muy simple. Una razón que yo entiendo que es para mover la historia un poquito hacia adelante, pero realmente si los removías de la historia, no iba a verse muy afectada. Ahora, el equipo de Kong es un equipo que se siente un poquito mejor estructurado. Se siente hasta un poquito más necesario por el conocimiento que tienen, o porque mueven un poquito más la historia hacia adelante. Realmente ellos son, en parte, todos los protagonistas. Y yo hubiera dejado estos personajes humanos, yo hubiera dejado solamente los del equipo de Kong. El personaje más importante para mí en esta historia es el de la niña. La niña, el nombre de la niña es Gia. Ella es realmente la comunicación tal vez con Kong, es la persona que mejor entiende a Kong, es la persona que Kong quiere. Y creo que eso ayuda un poquito a la narrativa de esta película, que lo que quiere hacer es ver a Kong es más o menos el héroe de la película. Godzilla es el villano, aunque no es de esta manera, pero sí, esta es la narrativa que se te quiere presentar. Por lo tanto, entiendo que los humanos en esta película, aunque no afectan tanto como en una película como King of Monsters, sí también estuvieron un poquito de más. Hubiera preferido mejor más enfrentamientos o más escenas grandes, épicas, que estas escenas contenidas, pequeñas, para darle más apoyo a los personajes. Esto también es una película que se siente bastante coherente en todos sus actos, siendo para mí el tercer acto, lo que es el in between del segundo y tercer acto, de los mejores actos que tiene la película. Pero, debo mencionar que tiene momentos muy parecidos a otros versos que he visto anteriormente, o repiten la misma narrativa de otros versos que ya se han visto. Lo cual puede ser que al verlo, lo sientas repetitivo o hasta un poquito predecible. Godzilla vs Kong va a estar disponible a través de la plataforma HBO Max el 31 de marzo y también en cines cerca de usted. La nota final que yo le doy a esta película es una vez menos. ¿Eres Team Kong o Team Godzilla? Team Godzilla por siempre, pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda darle a la campana de notificaciones y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será como que ángel grabó la reseña. ¡Suscríbete al canal!